Nice strike, se intento pero orillated La verdad es que... Duro, eh Duro, duro, duro Duro, duro, duro Duro, duro, duro ¿Qué me apetece bien jugarme aquí? Sky, una sky cauca, sí Keep on late Revee late Ok, ok Pichai ya Tu moron, eh Ah, que tenemos un hardbox I'm behind Han ya, han ya A ver, tiene que correr, va a decir One art Some remain, minus 55 Han hecho el retake rapidísimo y luego se han parado I doli, wait Oh, f*** Two B art Fade art One muro Swamp a doble Chamber trap double Caminar Flashing art Nobody We're in city Pueden estar ya en B, eh, chicos Cuidao 100% tengo uno aquí I think one is back set Two dead Duro relampago Flashing Wait Flashing Flashing Sorry, the wall was down when I flashed The wall was down when I flashed El nuevo abate has got Why? Reveal, eh, man Dogging I think it's eight I'll flash mid one more I'll flash mid one more Yeah, what? Flash off there I have to reload, I have to reload Do you have to reload? No, I will get out of this Who's good? One hit Flashing behind you, guys From here No one D or D or D ¿Dónde está el MCD? ¿Dónde está el MCD? Que si no está aquí Helo Teo Pelo Que ha fallado el Fenix El Fenix teniendo ulti, teniendo flashes Teniendo de todo Lo peor es que se ha abierto Ha pillado de lado y ha fallado todo Que barbaridad Pi 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 Pico I've flashed them One more No vamos Sigo Forty fade Vamos Mario te lo agradezco Si me lo quieres pasar por privado Luego lo miro, ahora a mitad de la partida no puedo Nice shot bro Te pica si quieres Vamos, flash, vamos Last main Calma Fua, voy volando, eh, loco Going back to me En un sueño, tío Reveal A Steps A Not pushing yet Ok, ok Probably A, testing No, 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 no Clashing now Clashing Matching Let me do helping Landing Excellent Power Healing Now So I can defend No, no 10, 10 No need, no need to push, guys Get behind CT I have CT Flashing one People B Rumpo all the build What is going on I need to do one more flash No hay 1B Estoy jugando, estoy jugando Calma, calma, estamos aquí Tengo flash en 3 No tengo smokes, chicos Last middle Picking Lee, double, double ¿Estás conmigo, Harbour? Como se lo ha jugado Parece que hay Espera, me flasho, me flasho Espera, espera Te juro Robin Clear on All clear On door Tengo esto Creo que va para ti, va para ti Si no me hagas, me va para ti Voy a tirar, voy a tirar Vamos ¿Vale? Vale, mira tú Vale, mira, que fumada Gracias Larry por los 9 mesazos de Prime, eh Con el Prime Para dentro de una hora lo tendrás Bueno Larry, estamos trabajando Perdón, un segundo Bueno Larry, lo primero gracias por los 9 mesazos Y gracias por apoyar por supuesto siempre el soporte de Riot Games Estamos trabajando en ello, ¿vale Larry? ¿Sabes cuál es el problema? Que hoy es jueves y el jueves está cerca del viernes Y el viernes ya es casi fin de semana Por lo tanto, desde Riot Games vamos a tocarnos un poquito lo que viene siendo la bandurria Y ya el lunes y eso lo arregla Ah, no, 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 espera, no Que es un mercado de skins Skins en los cuales la gente se gasta dinero Lo arreglamos en 25 minutos, Larry Sí, sí, en 25 minutos Lo tienes solucionado, compañero You can wait my doggy, no? Smoke, smoke No te curo Flashing one No se flashe, por arte de magia y del amor de dios Tiene la espalda Tiene la espalda Ok, muy lento Está en el link, está en el safe Puede jugar, no 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 Está en el deep ¿Cómo estás? Está en City va... Espera, espera ¿Dónde estamos? Ok, espera, espera, por favor Fenix, Osuna Tranquil ahora Pushing Y el aparato ¿Puedes ir, chicos? Tranquil ahora Tranquil ahora Estoy en el link, chicos Tres links Tres links Dos links Link, link, link No hay flash No hay flash Vamos, vamos, vamos Defuse, espera, espera Un más mole Perfect Nice Defuse Nice, nice, nice One city Nice Nice One city Nice One city Nice Closing the smoke Qued for the kill Tres links X Closing the smoke ¿Qué barbaridad, qué barbaridad, eh? Bueno chicos, bueno. Bueno, nos arrancamos en la Losing Q, ¿no? Todo de Radiance, que esta peña esté en Radiance. Y yo aquí que no puedo subir, me cago en mi puta vida, eh. Da igual, contra el Luger, que es un saco, nos gana, un saco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!